¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué onda? Lo contó bien tranquilo que estamos en otro video de Buena Pizza, Gran Pizza. Espero que lo estéis disfrutando. Ah, en serio, el capítulo 2 días de 38, la última es que no fue mal o algo así. PN PIZA NETBURP. Perrimunda. La pizzería de la que hablamos Roberto. La hora de datos pizzeros que nos trae hoy Oliver. Oliver y la puta que te parió. Hola bolígas pizzeros, me llamo Oliver y os traigo unos cuantos datos pizzeros. Empecemos merra. Si tienes tiempo deberías visitar Filadelfia. Tienes un museo entero dedicado a la pizza. Espero que te den pizza gratis al terminar la visita. Oliver anda a lavarte el culo. Vuelven con otros en la próxima edición de datos pizzeros. Hasta entonces no deje de cocinar. Esto es todo por el Buena Pizza, Gran Pizza, hermano. A ver. Entonces, más tarde. Ver, más tarde, más tarde. Vamos a arrancar entonces con el momento de Oliver. Que nos vino a chingote. Bueno. Queridos... ¿Eh? Quiero dos pizzas margarita. Ah, pero no quiero que la ensucies con ese queso viscoso y pegajoso. Vale. Espérate, a ver. Esperá. ¿Cuál es la margarita, boludo? Queso peperino y champiñón. Suprema clásico. ¿Cuál es la margarita, boludo? Acá está la margarita. Mirá. Como te cagué, eh. Pero no quiere que la ensucies con ese queso, dice, boludo. La margarita lleva albahaca, salsa de tomate y queso. Entonces vamos a cerrar esto. Ah, pero no quiero que la ensucies con ese queso viscoso y pegajoso. Vale, 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 vale. Entonces, pero no quiere queso, boludo. No entiendo porque me pide una pizza. Margarita, que dice acá. Pero no quiere con queso. Entonces, bueno. O sea. Vamos a poner una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Qué pisero que son, hermano. Mirá. Creo que no le va a gustar, pero bueno. No importa, en serio. Hay una parte que tiene una laguna de salsa, directamente. ¿Por qué? Ay, Dios, boludo. Vamos a ver. Me llegó un mensaje. Que quieren que haga tres días de pizza buena pizza. Así que vamos a hacer tres días de buena pizza. Ay, tres días. Vamos a sufrir acá. Me cago en siete. A ver. Me tolé, boludo. No, ¿qué pasó? Ey. Ah, ¿eh? Ah, quería dos, quería dos, quería dos, quería dos, quería dos, quería... No entiendo igual. Algo pasó, macho. No me digas que tire la cosa en el baño. A ver. Quiero... Ah, está bien. Bueno, dos pizzas. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos a poner entonces, hombre. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Y una, dos, tres. Perfecto, perfecto. Pum. Vamos a ponerte acá. La otra pizza ya está lista. Así que hay que dejar que esta pizza se haga de manera sutil, suave y cremosa. A ver. Vamos a buscar la pizza, hermano. Vamos a poner hasta ahora la vieja. Espero que no la chingotee. Che, yo la corté, ¿no? Sí, bien. Qué fea que está esta pizza, hermano. No sé cómo la vieja puede poner esta. A ver si le gusta o no. Mola, gracias. Bien, bien. Dame las berenjenas, papi. A ver, perfecto. Quiero dos pizzas de pepperoni. Una que sea sin queso. Habla así el tipo por la voz que imitó recién. Quiere dos pizzas de pepperoni. Una que sea sin queso. Vale, vale. Bien. Hoy vino la gente bien accesible. Bien primermundista. Nada de negrada latinoamericana como nosotros. Una de pepperoni que la quiere sin queso. Pim, pim. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Pim, pim. Pim y pim. Por acá. Perfecto. Mirá que hermosa esta pizza. Yo le llamaría la pizza de Deadpool. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner esta de salsa de tomate. Papi. Perfecto. Vamos a poner quesuchis. Y una, dos, tres. Este es un psicópata de pepperoni, boludo. Pim, 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 pim. Así a ojo hermano. A ojo hermano sale más rica que rascarse el ano con la mano. A ver, no mentira. A ver qué cosa se iba a rascar, viste. Vamos por esto entonces acá. Bien, perfecto. Cortadita en seis hermanito. Yo creo que vamos a tener mucha, mucha suerte esta vez. Esta vez vamos a tener ganancias. No como la otra vez. El otro guacho hijo de puta que me robó los 100 dólares. Pendejo hijo de puta. Ya, más vale que venga con ganancias para mí porque se nos hace pudro el rancho. Está tan genial. De nada hermano. Le cambié a la voz, viste. Opa, cae un autito. Ah no, no cae un autito. Quiero un poco de pi para mí. Bueno, no entiendo hermano. Este tipo es un estúpido boludo. Una de pimientos. Vale. La puta que te parió. ¿El pimiento con qué? Con salsa de tomate hijo. Ya le dijo. A ver, vamos a poner una de pimiento entonces. A ver, el pimentito papi. No empiecen con vergas boludo. No empiecen a romper las pijas porque la verdad que me van a fastidiar bastante. Que con pique el cu, que si me sopla el viento en la nuca entonces tenemos que adivinar que le gusta la pizza de anchoa. No, una locura. Basta. No empecemos con esa que veníamos bien hasta ahora. Por lo menos este está. Mirá, mirá como empieza a correr. Le hace la pregunta de que se explique mejor y empieza. Se apura mal el catinga boludo. Se apuran mal los catinguitas boludo. Andá de joder hermano. Andá, andá, andá a tu casa. Pisa. Estás tan buena. Bueno, hoy están todos haciendo énfasis. Hoy es el día del énfasis me parece. A ver. O sarcasmo. Saludos. Soy un artista visual. Para mi pizza me gustaría ver una marea roja golpeando la orilla de una costa grasienta. Vale, creo que este la tengo. Creo que este lo tengo. Este lo tengo. Este lo tengo. Este lo tengo creo. Creo que le gusta la anchoa. Espérate. Una marea roja golpeando la... Porque... A ver. Espérate. Es así. 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 Al estúpido este la otra vez. No le puse la anchoa y se encatingó, boludo. Al mugriendo. Ahí está. Creo que es así, macho. Qué sé yo, bro. Y los peces... Los peces deberían haber estado en la marea roja, pero bueno, no importa. Se entiende, ¿no? Los peces salieron y ahora se pueden comer. Espero que le agrade, boludo. Bigote de mierda. Encima... Ay, no. Porque al Nene le gusta que sea algo del arte. Andá a la arte Lupite, boludo. Estarán te voy a borrar a la mierda. Y la puta madre que me cago en siete, boludo. No tiene suficiente albahaca. Andá a la concha de tu hermano, enfermo mental. Qué... Estúpido elano de mierda, boludo. Ven, pece, pece, pececito. Vale, a ver. Quiero unas anchoas. Ey, boludo. Dejate de joder, boludo. Claro, dijo. Una costa de marea roja golpeando una cosa gracia, hermano. Ya me puse nervioso, pececito. Si... Dejame de joder, boludo. No pueden ser tan cara de pija, boludo. Esos son delincuentes. Ya lo dije la otra vez. Son delincuentes que te vienen a pedir mal las cosas. O de manera errática. Entonces vos, como un boludo, le das algo que te intuí que va a ser así. Y después se te quejan y se te lleva la pizza gratis. Bigotú hijo de remil, puta, boludo. Ya me fastidia, vieja, eso. No soy un tipo laborante que está acá en su pizzería tratando de hacer todo bien por los clientes. Y vienen a tomarme el pelo, boludo. A ver, vamos a cortar esto acá. Porque necesito que salga bien la pizza. Esta la calé justo. Esta no la vamos a tener que dejar alguna. Bueno. Ah, eran dos. Uy, la puta que me parió, boludo. Eran dos. Encima me voy a aguantar, hermano. ¿En qué momento dijo que eran dos? Ven, pece, pececito. Está loca, boludo. ¿Dónde dijo que eran dos? Mirá vos. ¿Qué le pasa al juego, hermano? Estamos todos demente hoy. O yo le tiré al tacho de basura. Nada, dejáme enchar los huevos, boludo. O sea, yo tenía que adivinar que peces, pececito, eran dos pizzas de esta mierda, boludo. Y ahora me decís, pero no le pusiste albaca, no le pusiste hongo. Andá, lavate el orto, boludo. Siempre lo mismo. Una bronca me da. Por acá seguimos luchándola, de abajo. A ver. A ver. Algo no le va a gustar, estoy seguro. A ver. ¡Ey! ¿Pero qué carajo, boludo? ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? Eran... Claro, claro. Está bien. Sí, está bien. Te entendí. Pece, pececito. Qué chistoso. Qué chistoso el juego. A ver. Mirá vos qué chistoso que es. Porque dice pece, pececito tres veces. ¡Ay! Son tres pizzas. Qué chistoso. Pero anda a lavarte el orto. Vamos a ver, dale. Menos mal que... No sé si llegamos al tiempo. Sí, sí, llegamos, llegamos, llegamos. Más rápido la maquina, mi amor, dale. Ahí estamos. Vamos a hacer esto. Una. Dos. Tres. Y cuatro ochis, hermano. A ver, perfecto. El día 38 se está poniendo de madres, hermano mío. Tomá, anda. Esta pizza me ha alegrado el día, gracias. Esta pizza... Es un extraterrestre esta mina, boludo. A ver. Piri, pi, 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 pi. Piri, pi, 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 pi. Vale, 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 vale. Capítulo Odia 39. Publicidad de mierda. PNR Pizza Network. Nuestra emisión interrumpida de noticias piseras, solo es posible gracias a nuestros espectadores y también a los patrocinadores. Bueno, dale, hermano, a ver. ¿Qué pasó ahora? ¿Solo eso nomás? Dale. Salchichas. ¡Oh! ¡Alto! Este es un psicópata, boludo. ¿Te imaginás salchichas? Salchichas, salchichas. ¿Cómo esta señora? Salchichas. ¿Cómo? ¿Cómo le fue? Salchichas. Y así hasta que te mata. Te mata salchichas. A ver. 1, 2, 3. A este no le damos salchicha y no hace un juicio. Es un psicópata de las salchichas. Duerme con salchichas. Se baña con salchichas. Merienda salchicha. O sea, es una salchicha y de almuerzo a salchicha. A ver. Y se limpia alguno con salchicha también. A ver. Pim, pim, pim. ¡Pum, pum, 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 pum. Vamos a cortar acá, entonces. Pim, pim y pin hermano. Perfecto. Te ponemos acá. 73, al fin. Alguien decente. Era salchicha, hermano. Qué genio, genio de la arquitectura. No pintura. Arquitectura, genio de la... ¡Uy, uy, uy! Está loquísimo, ¿no? Vino con una licuadora, prendía en la cabeza. Hola, ¿qué tal? A ver, quiero una pizza. ¿De qué? ¿De peperoni? ¡Uy, otro problemático, lo de peperoni! Gracias, me han dicho que está muy rica con pesto. Así que pónselo. Bueno, a ver. Una de peperoni con pesto. Le mandamos el pesto por acá. O sea, lo recagaron porque nada que ver. Me parece que es un asco con pesto, pero bueno. Me parece que le tomaron bien el pelo al pelado. Y se lo dejaron así de pelado, ¿viste? Lo viven tomando el pelo. Y bueno, lo dejan así de pelado, hermano. Peliconcha, le dicen ahora. A ver. Le metimos menos peperoni que cualquier otra. Vamos a poner esto acá. Ratoneamos el peperoni como unos campeones y nadie se queja. Perfecto. La clave es avanzar y tener ganancias robándole a la gente. No es perfecta, pero está bien. Bueno, anda a tu casa entonces. A ver. Intento entrenar a una foca. Ponle solo anchoas a la masa. Podría prepararme esa muy hecha también. Bueno. O sea, solo anchoas a la masa. Así que medio, bueno, medio raro. Vamos a ver esto acá, hermano. Pim, pim, pim. Pim, pim. Pim, pim. Pim, pim. ¿Qué pierda pasó? Pim, pim. Listo. O sea que le da esto a la foca a una psicópata, boludo. ¿Cómo le da esto a la foca, hermano? Anda, ¿y qué hace con una foca? ¿Qué hace una de estas que usan trapo en la cabeza con una foca, boludo? Dejate de joder. Encima le voy a comer pizza. No, 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 no. Qué gente rara que viene a comprar acá, macho. A ver. Dale, hermano. Día 39. 3.45. Pasado medio day. O sea, ¿se podría quemar calcinar la pizza si la paso otra vez más que la negra? Ahí está. O sea, que le dan tipo croquetas en la de dar. Un poco desordenada, pero está bien. Sí para la foca, la concha de tu hermana. Que era a median ángulo con regla la foca. La gente subestima el poder de la albahaca. Una de albahaca, por favor. Ay, ponle pesto. Vale, vale. Y Q más 10 está. Albahaca y con pesto. Le mandamos el soque. Perfecto. Ahí. Vamos con la albahaca, hermano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Una rápida albahquita. ¿Va bien? Así. En la vida real te la han así, así que no te quejes. Además que por el queso se acomodan. A ver, vamos a rápido la máquina, vieja. Por favor. Qué chabola que la máquina. En la vida real es así encima. La tenés que aguantar 15 minutos. Perfecto. A tiempo constante. Movimiento constante. No movimiento. Si fuese al revés no tendría constante. A ver, voy a poner esto acá. No iba para el orto. No iba para el orto, pero bueno. Se va a quejar de ver. Vale, sí. De acuerdo. Sí, sí, sí. Dale, dale. Tuviste lo que me hiciste. Dale, andate. Re maldito era. Bien las noticias que tu pizza es de primera. Necesito una musa y conocerte manegra. Pongámonos manos a la masa. Pizza simple. Queso y salsa. Vale, 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 vale. Una de musa. Pizza simple. Queso y salsa. Mira qué raro esto, hermano. ¿Qué pasó acá? Qué raro. Che, todavía no hay aceituna, boludo. Qué locura. Lo primero que voy a ver acá es aceituna. O sea, sí, hay aceituna negra, lo sé. Pero ahora la aceituna tradicional. La verde. La puta que los parió. A ver, vamos a poner esto acá. Vamos a cortar esto. Una, dos, tres. Cortamos por acá, macho. El huevo también. Hay gente que le echa huevo. Yo le rayo hierro huevo. Lo rayo y después se le echo la pizza, macho. Es así. Toma. ¡Gracias! De nada. Nos dejó propina. Bien hecho ahí. Vamos a que se llena el tarro. No sé si la pizza suprema estará mejor con pesto o con tomate. ¿Puedo hablar con una salsa en cada mitad? Pásala por el horno a veces. Gracias. Uy, la puta madre. Encima este va a apurar, boludo. Este va a apurar. Una suprema. A ver, Pantá. ¿Cuál era la suprema, vieja? A ver. Dejame el librito. Para no perder el piso, boludo. Sé cuál era la suprema. Pero acá está. Tiene absolutamente todo, boludo. La suprema. Ah, 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 ah. La suprema no tiene todo. Lleva, ah, 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 ah. ¿Ves? No lleva todo, todo. La suprema. Lleva. Champiñones. Peperoni. Cebolla. Salchicha. Aceituna. Y el otro condimento. No me acuerdo cómo se llama. Perfecto. Perfecto. Cierro esto de acá. Vale, 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 vale. Entonces vamos a hacer así, ponemos esto acá. El pelotuito quiere mitad y mitad, así que me voy a poner mitad y mitad. Perfecto. Lo que eso lleva esto. Tres. Tres. Y tres. Ahora la salchicheta. Salchicheta molinari, papi. Un jugador. No mentira, no existe ese jugador. O capaz que sí, hay que buscarlo. Champiñones. ¿A qué le pasaba? Bien, vamos con esto acá. Entonces, la aceituna, sí. Llegaba también. Bien, 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 bien. Qué paja, boludo. No me apuré con el tiempo, no, hijo de puta. Concha de tu hermana, es el 28% de las pijas. A ver. Y esto de acá, perfecto. Ahora sí. Esta es tu suprema, macho. Esta es tu suprema bien sucrosa. Ahora sí lo ponemos, sin ningún tipo. Y la quiere muy hecha encima, boludo. Pasa el horno dos veces, macho. Es que, a ver, ¿en qué cabeza cabe la velocidad, boludo? De la máquina. No da la capacidad, vieja. A ver. No me cagues. No me cagues con el apuro. 60, 59. Dale, dale, dale. Máquina de mierda. Ahí está. Pim, pim, pim y pim. No me pegás, no me pegás perfección. Porque te doy calidad, macho. Un poco cutre. Qué cutre la concha de tu vieja, forro hijo de puta. Qué cutre, boludo. ¿Qué le pasa a este forrito? Andate a la concha de tu hermana. A ver. 32 dólares para en tu cara, Gil. A ver, vale, perfecto. Muy bien. Muy bien. Qué toqué, boludo. No sé qué toqué. Se tildó todo, boludo. A ver. Bueno, loco. Qué toqué. ¿Qué es esto? Sácame esto de acá, querés, mi amor. Bueno, loco. Queda por acá el video. Les puedo ver una segunda parte del video. Que va a estar en otro video. Porque si no se hace largo. Entonces, miren esta primer parte. Y luego miren la otra si quieren, vieja. Así que vale, 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 vale. Ay, ay, ay. ¿Quién quiere que la pese? ¿Todo bien, loco? Acá estamos en otro video. La continuación del video anterior de Buena Pizza, Gran Pizza. Vale, vale, hermano. Video, boludo. Mirá, hay bacon, boludo. Bacon y jamón, boludo. Pero no es muy caro, boludo. Nos podemos ir a la quiebra si me desbloqueo esto. Me la juego con el bacon. Porque nosotros nos repintamos. No, 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 la repegamos. Nosotros bien se olan acá al filo del abismo, papi. Siguiente. La otra ahí también nos quedamos así. PNN, pisa el de burro, hermano. Mientras que nuestro equipo recopila las noticias pizzeras más candentes. Oigamos lo que tienen que decir nuestros patrocinadores. Perfecto, a ver, dale. Nada. Bien pedo. A ver, 46. Más tarde. Perfecto. Uno, 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 uno. Vamos a regalar plantín. Llegó la gorda. El bacon está en el ojo del espectador. Sí, vos, sobre todo, ¿no? Tenemos que ir a más. Y quiero contemplarlo. Vale. El bacon, bacon, bacon. Yo nunca probé una con bacon, boludo. ¿Se da rica la pizza con bacon? No sé, la verdad. Puede ser. A ver, vamos a poner esta acá. El bacon macho quiere el pibe. Una, dos, tres. 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 Perfecto, man. Espero acordarme de editar los videos, boludo. Porque ese video de mierda, por propaganda asquerosa e insulsa, boludo. Bien, lo vamos a cortar entonces por acá. Tiene buena pinta, boludo. Es que el queso no sé si es che. No, el queso es común, boludo. No es che. Ahí está, perfecto. Es que ahora se pone amarillito porque cambia de colorcito por la grasa. Nueva receta descubierta. Casi perfecta, fantástica. Entonces, fantástica o perfecta, macho. A ver, ¿qué pasó acá? El libro, el bacon. ¿Dónde está? Aceituna, queso, champiñón. Ah, sí, 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 sí. Acá está bacon, buenísimo. Solo bacon. Voy a compartir la pizza con mi gato. Córtala solo por la mitad, gracias. Pero, ¿de qué querés la pizza, hermano? ¿De qué carajo querés la pizza? Quiero media aceituna y media anchovas. Con salsa roja normal, córtala por la mitad. Bueno, a la próxima enclarame que la querés de anchoa, porque si yo no te pongo nada, vieja, o mitad de aceituna, no te puedo estar adivinando cómo te gusta la aceituna, macho. Bien, con queso, entonces quiere aceituna. La mitad de aceituna, una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Y la otra mitad la quiere de anchoas. Una, dos, tres, para el gato. ¿Quién diría, no? ¿Un loco que comparte eso? Bueno, compartir tu comida con el gato. También te voy a compartir el sueldo, el baño, todo. A ver, tu ropa, tus medicamentos. No, mentira. A ver, entonces vamos a cortar acá. Tiene buena pinta la pizza. Hacia simple vista se ve rústica y atractiva. Los colores, ¿no? Es muy clásica, es muy clásica. Perfecto, ¿verdad? Por acá y totalmente pareja la cosa. Donde comes tenés una de cada cosa. Perfecto. Entonces ahí tenés, macho. Ojalá pudiese clonar estas pizzas, ¿viste? Y yo te dije, macho. Yo te dije que te iba a hacer fácil, sin ardeza. Uy, la cara de este, boludo. No sabía que las aceitunas eran frutas. En realidad, yo quiero salsa pesto, no de tomate. A ver, ¿qué carajo, macho? Sigue estando riquísima. ¿Puedo pedir unas aceitunas con pesto, por favor? Vale. Así me gusta más, macho. Lo hubiese entrado así en principio. Bien, perfecto. Una aceituna con pesto. El queso. Y las aceitunas man. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Y una, dos, tres. Perfecto. Así, bien para vos, pibe. Porque el día 40 estamos hoy aquí. Prendidos fuegos sin cesar. Ay. ¿A qué le pasa? Está re lento. Desde el que el bacon, la cosa se puso candente. No, mentira. Vamos a poner esto acá. Perfecto. Nos llegamos a vender, macho. Creo que voy a llorar un poco. Tiene una pinta espectacular. Buenísimo. Anda a llorar a tu casa. No me vengas a regalar lágrimas. Lágrimas ahora. Mi hijo y yo vamos a hacer una noche de cine. Y nos gustaría comer unas pizzas. ¿Pizzas? ¿Eh? Me pone una de salchicha y cebolla para mí. Otra de pimiento verde y bacon para él. Vale. Bueno, entonces. Este quiere dos. Vamos a poner las dos. La primera la quiere. Una pizza. Una de salchicha y cebolla para él. Una de salchicha y cebollita para él. Vamos a ponerla acá. Pim, 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 pim. Una de salchicha. Esta es salchicha, hermano. Salchicha. Una, dos, tres. Tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Y cebollas, papi. A ver. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Tres, tres, tres. Cuatro, cinco. Veinte, veintiuno. Veintisiete. Ocho, veinte. Pende. Listo. Ponemos esto acá. Ahora la otra de qué la querés, macho. Una pizza. Y la otra de pimiento verde y bacon para él. Bien, bien. De bacon, papi. Vamos poniendo acá. La otra de... ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Hija de puta! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Se me mandó ahí, boludo. La puta que los parió. Me cago en puta madre, boludo. A ver. Vení para acá. Ponente ahí. ¡No, no, no! ¿Qué qué? ¡Ándate a la mierda y la puta que te parió! Pero cómala así. No te dejan poner nada después. ¿Pero en qué caes acá, boludo? ¡Ay! ¡Qué mala leche, boludo! Es que no llego con el tiempo. Sé que puedo hacer pizzas mejores que esta, tío. No pasa nada. Cualquiera puede tener un mal día. Sí, boludo. Ya sé. Pero te vas con cara de culo. La puta madre que los parió. Se fue a la cosa, a la pizza, boludo. ¿Pero de cuándo pasa eso? Acabo de correr 14 cuadras porque olía el bacon. ¡Uf! Se nota. A ver. A ver. Vamos a poner acá el bacon. ¡Qué mala leche, boludo! Se me perdió un cliente, boludo. A ver. Cuidado porque es cagador en la pantalla esta. Es cagadora la pantalla del juego, boludo. Cuando te asomó un poquito para el lado de derecho. Se te va la mierda al dedo. Va, no el dedo, sino la imagen. Y chao. Es como que se te mete la cosa acá, boludo. Aquí se corre un poco nomás, boludo. Dejame hinchar la verga, boludo. No importa. A ver, vamos a concentrarlo en el futuro. No en el pasado ni en el presente. En el futuro. A ver. Pim, pim. Bien. Esta se va a llevar la de bacon. Bastante apetitosa. Tomadala. Tomadala. La doy un 9. Está muy bien. Y queda un 10. Para vos. A ver. Bien. A ver. Una pizza de chalota. ¿Qué mierda es eso, boludo? Para. ¿Cuál es la de chalota? A ver. No me vengas. No me vengas. Aceituna. Esto no. No. ¿Dónde es la chalota, boludo? Cebolla. Queso, salchichas y todo en champiñón. ¿A qué pija le dice chalota, boludo? Champiñón. No entiendo qué es chalota, vieja. A ver. ¿Qué? Acierto. Cebolla. Una pizza de cebolla. Y yo tenía que saber que eres una pendeja. Nada, boludo. Vos también no vengas a romper las pelotas, gana. A ver. Vamos por esto acá. Bien. Una chalota. Cebolla, gana. Cebolla. Decí cebolla bien. Qué chalota. Chalota, changletazo. Que te voy a... Te voy a hacer a tu mamá que quisiste robar la bandejita a las propinas y que te voy a agarrar el changletazo. A ver. Vamos a cortar acá, mancho. A ver. Perfecto. Cortamos por acá también. Cortamos aquí. Y cortamos por aquí. Perfecto. Entonces la vamos a colocar acá. Muy bien. Venemos la del día. Cuando se trata de hornear pizzas, no hay nadie como tú. Gracias. Maestra longaniza. Maestra chocolateiza. No mentira. Bueno, loco. Va quedando por acá el video. Miren, miren la ganancia que tuvimos. 13 dólares. Ucos. 13 dólares. Nos vemos el próximo video. Dice gran pizza en 8.40. La próxima en la 41. En realidad, Diego.